Hola bienvenidos a mi canal Arte en el Camino hoy quisiera hablarles del tarot y darles algunos consejos para evitar a los estafadores y bueno para comenzar yo estudio el tarot de Marsella está constituido por 78 cartas divididas en arcanos menores y arcanos mayores generalmente el tarot se lee con los arcanos mayores el primer consejo para identificar un estafador digamos que te hable del futuro que te diga vas a encontrar el amor no lo vas a encontrar vas a ser rico no vas a ser rico es el primer punto para saber si es un estafador porque digamos que el futuro no existe el futuro es un montón de posibilidades un millón de posibilidades y es prácticamente imposible adivinarlo o predecirlo otro punto importante es que te hablen que te van a atraer el amor de la vida que mejor dicho te van a dar la solución a ese problema eso es una estafa digamos que que pues como les decía nadie conoce el futuro que se puede hacer por medio del tarot con una pregunta como esa generalmente se saca en triadas tú haces la pregunta y la persona interpreta y da su interpretación sobre sobre la lectura de esas cartas digamos si te dice lo vas a encontrar o no lo vas a encontrar si te dice no lo vas a encontrar tú puedes llevarte esa idea en la cabeza y poco a poco irte convenciendo de eso en psicología eso se llama el condicionamiento y pues puede jugar en contra tuya porque tú puedes inconscientemente hacer cosas para evitar realmente encontrar a la persona que te gusta es por eso la importancia de no caer con un embaucador otro punto que quisiera aclarar es la desmitificación de una carta en específico del tarot que es el arcano sin nombre mucha gente la conoce como la muerte los estafadores te dicen va a morir alguien de tu familia te vas a morir etcétera digamos que esta carta lo que significa es un cambio radical no tiene nada que ver con la muerte vuelvo y la muestro digamos que tiene piel humana entonces no es un esqueleto no quiere significar la muerte otro punto importante es que te cobre demasiado dinero por una lectura eso no está bien generalmente las personas que leen el tarot lo hacen con gusto y con un ánimo de ayudar a las personas yo les doy una recomendación y es que digamos estudié mucho a alejandro jodorowsky él ha pasado muchos años leyendo el tarot yo aprendí a interpretarlo y a reconocerlo con sus libros en internet hay mucho material sobre sobre el tarot les recomiendo este libro yo y el tarot de jodorowsky o también hay otro que es la vida del tarot es mucho más largo y más conciso que otra cosa sobre el tarot bueno digamos si te dicen vas a encontrar esto significa una mujer y va a venir a tu vida y está mal digamos esto debe leerse hacia el pasado hacia tu historia de vida y no hacia lo desconocido esto podría ser un arquetipo digamos femenino o masculino que que pues tuvo mucho que ver en tu vida y pues te está causando algo básicamente es eso son los puntos más importantes otro podría ser no no vayas por la calle y veas un sitio donde dice tarot mejor evitarlo y sigue sigue tu camino también hay muchas personas en internet que dicen leo el tarot de hecho hice la experiencia de 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 contactar a una de estas personas y que me leyera el tarot y realmente es ridículo lo que hacen no no deberían seguirlos bueno también otra cosa que quisiera comentarles del tarot es que en su conjunto es un mandala o sea es un lenguaje simbólico que que se une queda da una vuelta y al final es o ahorita les pondré unas fotos para que puedan ver eso bueno muchas gracias espero que esta información les haya servido y cualquier duda déjenla en los comentarios estamos en contacto muchas gracias no